Sí, la verdad que primero agradecer la participación intersectorial y la apertura que siempre hemos tenido a nivel de las escuelas, tanto de nivel inicial, primario y secundario, para poder intervenir con un equipo interdisciplinario y poder brindar los resultados del primer semestre de este programa de salud escolar que nos permite tener una foto de la realidad de nuestros niños en esta edad y cuál es la situación desde el punto de vista de la salud de los mismos. Y es llamativo lo que discutíamos recién hace un rato y que poníamos énfasis en el crecimiento del sobrepeso y la obesidad fundamentalmente, que venimos con valores de 28 al 30 y ahora ya superamos el 33% y sobre todo en los primeros años que superan el 40% de los chicos escolarizados, en una muestra que es absolutamente representativa y que da cuenta de una situación que tiene que ver con el mal hábito alimentario de los chicos. En un día tan importante en el que se está debatiendo sobre la cultura alimentaria a nivel del mundo, tener estos niveles son preocupantes y lo que estamos pretendiendo y agradeciendo de alguna manera es el involucramiento de todas estas instituciones intermedias para poder hacerle frente entre todos. Es que parece no alcanzar, ¿no? Doctor, digo, que se necesita mucho más enfoque para poder ayudar a los chicos a sobrepasar esto. Sí, es lo que hablábamos recién y que está relacionado no solamente con el hábito de vida, digamos, de cada una de las personas, sino que el desarrollo que tenemos, digamos, de los niños en nuestros hogares, qué se les ofrece, qué herramientas tienen los papás para hacerse, tomar conciencia acerca de que se necesita actividad física, que los chicos necesitan desarrollarse fundamentalmente en ambientes abiertos, digamos, donde el deporte hoy ha pasado a un segundo plano, donde los chicos tienen muchas actividades de sedentarismo. De hecho, el estudio muestra que el 12, el 13% tienen alteraciones posturales y tiene que ver con el uso de los celulares, de la pantalla, ¿no? Del sobreuso que hacemos como padres, que hemos naturalizado esto y que realmente es preocupante porque son índices que son alarmantes. Y las caries, ¿no? Digo, otro factor. También se evaluó, obviamente, en este estudio, condiciones de tensión arterial, de caries y la caries en particular nos habla de que no hay un hábito de los chicos en el uso del cepillado, del buen cepillado. El 70% de los chicos de primer grado demostraron tener caries, lo cual habrá que analizar después por qué, ¿no? Si no tienen o si realmente lo tienen a la herramienta, pero no lo utilizan o lo utilizan mal. Doctor, y digo, con acciones del Estado y de las escuelas, no alcanza. Digo, aquí hace falta que se metan también las familias. Sí, sin duda. Nosotros recién lo discutíamos con el Intendente, con Mariana Ispiso, el aporte que es de la comunidad y agradecíamos la participación de la comunidad en ese sentido porque la organización intermedia, desde la cooperadora, digamos, desde el Festival de Domi Folclore con todo el aporte que hacen, hablábamos del capital social que tenemos como ciudad y de la apertura de las instituciones para esto, lo que nos está faltando es el involucramiento fundamentalmente de los padres, ¿no? Cuando uno ve que la vacunación, digamos, de los chicos de primera vez es óptima, quiere decir que hay presencia del Estado en ese sentido y la insistencia en estos temas que, como le decía recién, así como uno naturaliza el uso del celular y le da a un chico de un año el celular para que se entretenga con eso, como un hábito tan dañino para la salud de ese niño, bueno, habrá que seguir haciendo hincapié en los padres acerca de los hábitos de alimentación y de juego que tienen que tener los chicos en esta edad que es esencial para aprender hábitos que van a marcarlo durante toda su vida. Se mencionaba también el rol del PICOR, que está en manos municipales desde hace un tiempo y que juega un rol fundamental a la hora de proponer los platos de los que están asociados. Sí, sin duda, este estudio no puede marcar calidad nutricional, digamos, habría que hacer un estudio de campo mucho más científico, si se quiere, pero esto también es llamativo, desde el año 2016 hasta la fecha la matrícula de PICOR aumentó un 30%, o sea, empezamos con 1.500 chicos, hubo una excelente administración municipal de la cual estamos orgullosos que nos ha permitido hacer modificaciones y aportes a las escuelas, pero esto es creciente, los costos de la alimentación, digamos, de los chicos han sido crecientes también y creemos que van a tener que readecuarse esos valores porque si no en algún momento se va a desfinanciar pese a la administración excelente, insisto, que ha hecho nuestra municipalidad. Confirmó que se ha reunido con su sucesor en el área de salud y que, bueno, que se ha podido avanzar en ciertos programas para que continúen. Sí, afortunadamente ya hemos tenido varios encuentros y, bueno, es una persona abierta para esto y la verdad es que ha manifestado voluntad de sostener este tipo de programas, que no es un capricho nuestro, digamos, la verdad es que recién también comentábamos el hecho de ser un municipio saludable y de tener encaminado esto con todos los programas que son a nivel provincial y nacional que dan cuenta de la prevención y de la promoción de la salud, sostener este tipo de programas seguramente van a ser para la mejora de la calidad de vida de nuestro ciudadano, así que creo que se entiende así y que es una política de Estado y sobre todo ya está como institucionalizada en nuestra ciudad, ¿no? Por eso cuando hablo de capital social es esto, de que las instituciones están cuidando y valorando el esfuerzo que se hace desde el Estado municipal.